Domingo, Santiago Pago, Manantial. Pues la verdad no sabemos qué pasó porque no tenía luz, porque me la cortaron desde el jueves. Apenas hoy la iba a apagar y no sé qué provocó el incendio de mi casa, me quedé sin nada. Ustedes se dieron cuenta que estoy prácticamente sin nada. Ni dónde dormir, ni nada. La tele, la computadora, todo se me quemó. Y la verdad, y gracias a Manzur, ahorita voy a tener dónde acostar a mis hijos, un refrigerador. Y me dijo Manzur que también le va a mandar la computadora a mi hija porque es la que necesita para su estudio, que la están pidiendo seguido, por eso la compré. Y también se me quemó, o sea, prácticamente ya no tengo nada. Gracias a Manzur tengo dónde dormir y tengo una estufa y un refri donde guardar mis cosas. Como Manzur no hay ninguno más que él, porque él sí, la verdad, apoya a la gente que lo necesita. Y aquí está, mire, no hay que mentir, aquí está lo que nos dio para salir adelante. Y me dijo que cualquier cosa con él y con esto voy a volver a empezar. Y la verdad, también por ellos, porque ellos me necesitan, más que nada ellos me necesitan. Y gracias a Manzur fue un aliento más que me dio para saber que él va a ser un buen presidente, aquí, en Boca del Río. Que gracias Manzur por ayudarme y gracias por darme todo lo que me diste para volver a seguir adelante.